Muy buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta encuesta que estáis publicando hoy en La Razón? Bueno, yo lo que creo es que efectivamente la encuesta es significativa, porque si bien es verdad que hubo una anterior en la que todavía esa distancia del Partido Popular con relación al Partido Socialista era mayor, pero sí que consolida esa primera posición del PP, que es un aval para la gestión de Díaz Ayuso, que está sufriendo un acoso en todos los ámbitos y por todos los medios, como estamos teniendo oportunidad de ver desde hace ya bastantes semanas. Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid se han convertido en el objetivo singularmente más representativo del centro izquierda y particularmente del Gobierno central, que ha dado instrucciones para que se vaya por ella en todos los frentes, y sobre todo además, pues como has tenido ocasión de mencionar con anterioridad, para agitar las aguas dentro de la coalición y a ser posible pues intentar que Ciudadanos se preste a una operación de moción de censura. Ahora entramos en detalles del discurso de la Presidenta en esta primera sesión del debate sobre el estado de la región, pero dinos, ¿crees que se desvanecen esas amenazas de moción de censura, esta que estaba agitando el Partido Socialista para ver si conseguía la traición de Ciudadanos? Bueno, en principio parece que sí, ¿no? Lo que pasa es que la apuesta del PSOE es una apuesta ambiciosa y de hecho pues lo que ellos están intentando, están tentando a Ciudadanos con la presidencia de la Comunidad, ¿no? Que no es un objetivo menor, ¿no? Entonces habrá que ver, es verdad que dentro de la coalición, dentro del Gobierno de Madrid, pues las circunstancias de entendimiento entre el Partido Popular y Ciudadanos no son las mejores, no es la misma circunstancia que, por ejemplo, se produce en otras autonomías, y particularmente, por ejemplo, en Andalucía, donde reina una concordia bastante generalizada, en Madrid sí que hay problemas, y es evidente que los hay, pero bueno, se van superando esos problemas. Pero esta tentación, esta tentativa que el Partido Socialista pues va a tratar de llegar, hacer llegar a Ciudadanos para que Ciudadanos la acoja, pues a cambio de conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues hay que tener en cuenta que es una tentación grande, ¿no? De hecho, pues es algo que en sentido contrario ya se produjo en Madrid, en alguna ocasión, como tenemos la posibilidad de recordar, pues con aquel Gobierno de gestión encabezado por Rodríguez Sahagún, que pertenecía al CDS, que era un partido minoritario, pero que el PP le dio a la Comunidad de Madrid, ¿no? En este caso, lo que el Partido Socialista intenta es una operación parecida, pero dándole a Ciudadanos la presidencia de la Comunidad, ¿no? José Antonio, cuéntanos ahora sí, ¿cómo has visto la intervención de la presidenta Díaz Ayuso en el debate de hoy? Pues la he visto bastante bien. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una mujer bastante sólida, con convicciones muy profundas y potentes. Creo que además transmite bastante bien. Es una muy buena comunicadora, es periodista, por cierto, pero además comunica bastante bien. Y en ocasiones puede pecar de que dice las cosas con mucha claridad, y eso es algo que algunos intentan utilizar para hacerle daño. Pero me parece que en el momento actual lo que ella ha dicho es lo que tenía que decir a un electorado que le ha votado pues de una forma mayoritaria, aunque sea pues de esta manera coaligada, como aquí se ha producido en Madrid, con el apoyo de Ciudadanos y con el apoyo de Vox, ¿no? Pero efectivamente el electorado madrileño que sustenta a esa coalición lo que quiere es una bajada de impuestos, que haya menos presión impositiva que en otras autonomías y que en el gobierno de España, que ese discurso sea claro, lo que el electorado quiere es que efectivamente aquí haya la posibilidad de tener menos trabas burocráticas para poder emprender, para poder crear empresas con agilidad, que haya un mercado verdaderamente libre, que permita la atracción a otras empresas y a capital de fuera de España y también fuera de la Comunidad de Madrid. Y creo que eso, Díaz Ayuso, con este discurso y con la política que está emprendiendo desde que empezó a gobernar hasta ahora, me parece que es algo que está consiguiendo y que sin duda puede avalar y justificar en el futuro. En su discurso, la presidenta Díaz Ayuso ha dejado entrever en algunos momentos ese maltrato que la Comunidad de Madrid ha recibido por parte del Gobierno de la Nación. Tan descarado ha sido ese maltrato que Sánchez le ha dado a Ayuso, ese intento de sacar rédito político de la pandemia. Bueno, yo creo que eso es una instrucción clarísima que se ha dado y que ha llegado primero a todos los ministerios y después de eso a todas las comunidades autónomas. Cuando el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que por lo general es un hombre un poco, digámoslo así, más bien no tan cercano a Sánchez, sin embargo hace unas declaraciones tan duras contra Madrid, con motivo de la lucha contra la COVID aquí en Madrid, pues es porque ahí ha habido una iniciativa que se ha trasladado y eso es bastante conocido a todos los estamentos del Partido Socialista y a los gobiernos controlados por el Partido Socialista y a los medios de comunicación, que son muchos, por cierto, que controla el Partido Socialista, para que se haga una ofensiva en toda regla contra la Comunidad de Madrid, para tratar de esconder estos datos que en materia económica son mucho mejores que en el resto de España. Por algún motivo, y esto lo ha comentado la presidenta de la Comunidad, y eso es verdad, pues Madrid está a la cabeza en todos los parámetros económicos de las comunidades autónomas en España. Eso efectivamente es algo que molesta a Pedro Sánchez, a los coaligados de Podemos, y que por tanto se ha planteado este aquelarre contra Madrid, que lo estamos viendo en todos los ámbitos, desde el punto de vista de la gestión de la pandemia en la comunidad autónoma, el tema de las residencias, el tema de la educación, las huelgas, y todo lo que se está creando, y que no surge espontáneamente, sino que efectivamente ha sido planificado, ha sido urdido. ¿Y realmente está justificado que Pedro Sánchez la ataque tan duramente? Es decir, ¿representan Díaz Ayuso el auténtico muro de contención de oposición frente al Gobierno Nacional de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Yo creo que sí, que lo representa hoy de una forma contundente, y eso es así porque efectivamente hay otras comunidades que tienen poder, pero los discursos, por ejemplo, el discurso de Galicia, de Feijóo, el discurso de Andalucía, del presidente de la Junta de Andalucía, o el discurso de otros dirigentes provinciales o dirigentes locales importantes del Partido Popular, no es tan, digamos, abierto, ¿no?, como el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en el plano ideológico, pues, ha decidido que tiene autoridad como para poder plantear, digamos, una batalla ideológica clara y abierta, en el plano de la economía de una forma evidente, al Gobierno central. Me parece que eso, pues, es un valor que hay que reconocer, pero, claro, cuando lo haces, te expones a que por todos los frentes te ataquen como está haciendo en este momento el Partido Socialista y, por supuesto, Podemos. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros y muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches.